Buenos días con todos. Mi nombre es Cristian Bueno, yo trabajo en la Subdirección de Innovación y Transferencia Tecnológica del CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que como ustedes saben es el órgano rector del país en todo lo relacionado a ciencia, a investigación científica, a innovación tecnológica, a desarrollo tecnológico. Y el día de hoy les voy a hablar de esta Ley de Beneficios Tributarios que tiene como objetivo que las empresas inviertan más en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Les voy a hablar sobre la importancia de la investigación para el país, les voy a hablar sobre la importancia del desarrollo tecnológico para el país. Y esto de acá lo pueden ver, por ejemplo, en la siguiente gráfica, en el cual podemos ver una curva que tiene dos ejes, en el que por un lado vemos el ingreso de un país por cada habitante, lo que se denomina el PBI per cápita, cruzado con una línea que está denominada o está relacionada a la innovación o al grado de innovación de cada país. Y como pueden ver en esta curva, aquellos países que tienen un mejor posicionamiento respecto a innovación, son aquellos también esos países los que tienen un ingreso monetario por habitante promedio también mucho más alto. Y eso es lo que podemos ver en la práctica. Países que son altamente innovadores como Estados Unidos, Corea del Sur, Israel, estos habitantes tienen un ingreso mayor en promedio que países que no invierten tanto en innovación tecnológica. O también en este gráfico podemos ver, en la parte de abajo dice el número de investigadores por millón de habitantes y también está relacionado con el ingreso de PBI per cápita de cada país. Y como podemos ver, aquellos países que tienen una mayor cantidad de investigadores, de investigadores científicos, coincide que son también aquellos países que tienen un ingreso medio más alto. O sea, si es que nosotros quisiéramos ponernos a la par de los países desarrollados, tendríamos que invertir o tendríamos que conseguir ahorita que se incremente una base de 20 mil doctores. O sea, las personas que han pasado por estudios universitarios, maestría y llegan al nivel de doctorado. Tenemos un déficit de 20 mil doctores para estar a la par de los países desarrollados. O también podemos ver esta gráfica que habla sobre la especialización productiva y el gasto en I más D, en investigación y desarrollo. Y podemos ver también de que existe una correlación directa entre el gasto en investigación y desarrollo expresado como un porcentaje del PBI respecto al grado de especialización productiva de cada país. Es decir, aquellos países que invierten más en investigación y desarrollo tienen una especialización productiva mucho más amplia, mucho más diversa. Y es lógico, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, somos exportadores normalmente de materias primas. Somos muy buenos exportando cobre, exportando plata, exportando oro, exportando zinc, exportando productos agroindustriales, exportando espárragos, pimiento piquillo. Ahora somos los primeros exportadores mundiales de quinoa, palta. Y eso está bien. O sea, está bien que tengamos una fortaleza en materias primas porque eso es parte de nuestra riqueza como país, de nuestra biodiversidad. Y que de alguna forma somos afortunados de tener esta tanta diversidad de climas que nos permiten producir en estación, contraestación, diferentes pisos y poder de alguna forma suplir los requerimientos de alimentación que tienen diversas partes del mundo. Y eso está bien. Pero definitivamente, si es que nosotros comparamos con países desarrollados, vemos de que su matriz de exportación es mucho más diversa y mucho más compleja. Perú todavía no está a la par de países desarrollados como Corea, como Estados Unidos, como Japón, Alemania, que exportan productos de base tecnológica, que exportan celulares, chips, autos, computadores, equipos médicos de alta gama, de alto nivel de sofisticación. Nosotros todavía no estamos en ese estado. Y claro, para nosotros poder desarrollar ese tipo de productos, es necesario que invirtamos en investigación científica, en desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Y cuando vemos, por ejemplo, cuánto es lo que invierte cada país en investigación y desarrollo, he puesto un ejemplo bastante sencillo de entender. Si es que un país tuviera un ingreso de 100 soles, ¿cuánto invierte en investigación y desarrollo? En el caso de Israel, por ejemplo, vemos que de cada 100 soles que entran al país, saca 4 soles con 34 céntimos y los mete a investigación y desarrollo. En el caso de Corea, 3.74. En el caso de Alemania, 2.8. Y estando acá en la región, en Sudamérica, Brasil, 1.16. Nuestro vecino, 0.45. Ecuador, 0.25. Colombia, 0.2. ¿Y alguno de ustedes tiene idea de cuánto es lo que invierte Perú en investigación y desarrollo? 0.12%. 0.12%. Es decir, por cada 100 soles que entran al país, o sea, al año, de lo que es el PBI, no per cápita, el PBI nacional, de cada 100 soles sacamos una moneda de 10 céntimos con 2 centavitos más y eso ponemos en investigación y desarrollo. Y les acabo de mostrar tres curvas ahorita, ¿no? Que dice que cuál es la repercusión de la relación entre la inversión en investigación y desarrollo con el ingreso de los habitantes de un país, con el grado de especialización productiva de un país. Entonces, claro, eso explica lo que estamos haciendo ahorita, que somos exportadores de materias primas, que no tenemos un grado avanzado de investigación científica y desarrollo porque justamente no tenemos una inversión adecuada en investigación y desarrollo en el país. Y acá es justamente donde entra esta ley 3039, que busca que las empresas apuesten más por invertir en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. ¿Y cuál es la gracia de esta ley? Que la ley te dice, y para resumirles toda esta presentación de 45 minutos en solamente 10 segundos, lo que te dice la ley es, mira, empresa, si es que tú inviertes en un proyecto de investigación, de innovación para volverte más eficiente, para volverte más competitivo, vas a pagar menos impuestos. Eso es todo. Vas a pagar menos impuesto en la declaración jurada del impuesto a la renta. Todo lo que tú vas a hacer en el proyecto, en ese proyecto de investigación, desarrollo e innovación, lo vas a poder deducir con un beneficio tributario que puede alcanzar, como ven en pantalla, hasta el 175% de todo el gasto realizado cuando la empresa desarrolla el proyecto con sus propias capacidades o con un centro domiciliado dentro del país. Y puede alcanzar hasta el 150% si es que el proyecto se desarrolla con un centro que no esté domiciliado en el país. Estos conceptos de centro especializado se los voy a explicar más adelante para que se pueda entender mejor. ¿Qué tipo de proyectos se pueden aplicar para esta ley de beneficios tributarios? Son tres. El primero es la investigación científica, que nos dice que es la generación de conocimientos nuevos. Puede ser tanto la investigación básica como la investigación aplicada. Por ejemplo, podría ser un proyecto de investigación científica en el cual una empresa se dedica a investigar a un virus que ataca a la larva del langostino. Porque, digamos, está mermando en su capacidad productiva y quiere ver exactamente cuál es la patología de este virus, cómo es que se origina, cómo se reproduce, cómo se multiplica, etc. Y no significa que al final de esta investigación la empresa va a sacar algún tipo de vacuna o va a sacar algún tipo de, digamos, de insumo que sirva para atacar o matar a este virus. Es simplemente la investigación por sí misma. Solamente investigación. Entonces, ese tipo de proyecto puede aplicar para beneficios tributarios bajo el marco de esta ley 3039. Y acá, de por sí, ya ocurre algo muy interesante. Normalmente, o antiguamente, cuando una empresa desarrollaba un proyecto de investigación básica, y eso le originaba un gasto porque seguramente tenía que contratar servicios de terceros, contratar a un investigador especializado para que realice la investigación, comprar insumos, algún tipo de equipo, de repente traerse un experto del extranjero y desarrollaba todo este proyecto y le tocaba hacer su declaración jurada del impuesto a la renta en marzo, Sunat le decía, no puedes deducir ese gasto. ¿Por qué? Porque no es causal de renta. Si estás investigando, ¿pero cómo vas a determinar que eso te va a generar algún tipo de ingreso? Entonces, Sunat le dice normalmente, ese tipo de gasto lo tienes que asumir como una pérdida, no lo puedes deducir para el cálculo de tus utilidades y posteriormente el pago del impuesto a la renta. Sin embargo, a través de esta ley 3039, las empresas ya van a poder deducir todos los gastos relacionados a investigación científica, aún así no sean determinantes de causal de renta. Y eso de ahí es una enorme ventaja para las empresas que antes querían hacer investigación, pero que no lo hacían porque sabían de que no iban a poder deducir ese gasto. El siguiente tipo de proyecto es el proyecto de desarrollo tecnológico, que nos dice, es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico a un plan o diseño en particular para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, hasta antes del comienzo de su producción o utilización comercial. Es una frase bastante larga, ¿no? Pero lo que nos quiere decir este tipo de proyecto de desarrollo tecnológico es ir un paso más allá de la investigación científica. Porque mientras la investigación es simplemente la generación de conocimiento si no tienes ningún resultado tangible en formas de productos, el desarrollo tecnológico es el siguiente paso. Es, por ejemplo, cuando se comienza a hacer algún tipo de ensayos o comenzar a tratar de generar algún tipo de medicinas para matar a este virus que ataca la larva, pero es el que llega hasta esta etapa de diseño y no es hasta el producto final que se va a colocar en el mercado. Eso es lo que nos dice el proyecto de desarrollo tecnológico. El desarrollo de prototipos, por ejemplo, es también un tipo de proyecto que caería en desarrollo tecnológico. Y el siguiente paso es el de innovación tecnológica. La definición de innovación nos dice que es cualquier tipo de producto o servicio o proceso que es insertado en el mercado o adoptado dentro de los procesos de una empresa. Y eso es lo que puede marcar la diferencia entre el proyecto de desarrollo tecnológico y la innovación. En el desarrollo tecnológico se puede desarrollar un producto que puede ser un invento, pero la diferencia entre un invento y una innovación es que el invento, cuando se coloca en el mercado y es aceptado por el mercado, se transforma en innovación. Mientras tú desarrollas cosas y esas cosas nunca vean la luz en el mercado y simplemente se queden hacia adentro de la empresa, se van a denominar prototipos o invenciones, como es la utilidad quizás. Pero cuando se inserta este producto en el mercado, se va a denominar innovación, innovación tecnológica. Y la ley también nos dice que se va a calificar solamente las innovaciones de producto y las innovaciones de proceso. Nosotros en Concitec tomamos como referencia para lo que son definiciones de innovación y también las tipologías de innovación, un manual que se llama Manual de Oslo, que se aplica tanto en Concitec como en muchas instituciones para esa Concitec alrededor del mundo. Y en este Manual de Oslo se definen hasta cuatro tipos de innovaciones. Las innovaciones de producto, las innovaciones de proceso, las innovaciones de mercadotecnia o marketing y las innovaciones organizacionales. Para efectos de esta ley, solamente se van a considerar las innovaciones de productos, productos nuevos o sustancialmente mejorados, y las de procesos, pero se refiere a las de procesos tecnológicos, o sea, las de los procesos que nos llevan a la producción de un bien o de hacer algún tipo de proceso de orden quizás logístico, de empaque, de embalaje, etc. Entonces, esos tipos de proyectos son los que están admitidos para la ley de beneficios tributarios. Este es un caso de ejemplo de una empresa que aplicó con una ley anterior y obtuvo una calificación positiva y que en palabras de su gerente, públicas de su gerente, mencionan, ¿no? Que con las inversiones que realizamos en una planta totalmente automatizada, pudimos hacer una selección de huevos por color, tamaño y detectarse si tienen fisuras. ¿Por qué? Porque habían clientes que le pedían, por ejemplo, en el caso de los restaurantes de caldo y gallina, le pedían huevos de tamaño chico y en el caso de pastelerías le pedían huevos de tamaño grande. Y ellos desarrollaron este proyecto, se obtuvo la calificación y pudieron hacer la deducción del gasto. Un poco para repasar los conceptos, yo les preguntaría, este tipo de proyecto, ¿qué proyecto fue? ¿De investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica? Innovación tecnológica. Innovación tecnológica. ¿Y de producto o de procesos? Claro, porque al final de la línea de producción no están sacando algo diferente de huevos. siguen siendo los mismos huevos, siguen siendo el mismo producto, pero lo que hizo, lo que hizo esta empresa, lo que hizo Avivel, es alterar algo en su proceso, en este caso de selección, insertando tecnología o haciendo el desarrollo de todo este cambio de tecnología, de selección de huevos en una línea automatizada, para justamente poder cumplir para cumplir con los requerimientos específicos de sus clientes. Entonces, es un caso de innovación tecnológica de procesos. también ha salido un decreto supremo que es el DS-220-2015-EF, en el cual se hacen una serie de precisiones sobre lo que es gastos de IMAX de Masí y también exclusiones a lo que sería un proyecto de investigación, desarrollo o innovación. Y en la primera línea, por ejemplo, nos dice que la simple compra, sustitución, adquisición, parametrización, no va a constituir un proyecto de innovación tecnológica. ¿Cómo es esto? Si, por ejemplo, una empresa tiene un problema de orden, digamos, en su planta e identifica la solución comprando una máquina que ya está creada y existe, no sé, en Bélgica. Entonces lo que hace la empresa es comprarse la máquina, meterla a un barco, traerla al puerto del Callao, la saca de container, la pone en su planta, la enchufa, la pone a funcionar y listo. Y ya la comienza a operar. Y solucionó su problema. Ese tipo de proyecto que es una compra simple no va a calificar como un proyecto de innovación tecnológica. Porque ahí no se ha desarrollado nada, se ha hecho una compra simple. El espíritu de la ley de lo que se busca es de que las empresas hagan el ejercicio de innovar, hagan el ejercicio de hacer la investigación, o hagan el ejercicio de hacer el desarrollo tecnológico. Para nosotros, ese tipo de operación, digamos, es una operación de transferencia tecnológica, no de innovación tecnológica. Transferencia tecnológica es efectivamente cuando se traspasa una cierta tecnología de un sitio a otro, se aprende el know-how de la operación de la máquina, de mantenimientos, de parametrización, quizás, y eso se va a denominar transferencia tecnológica. Pero la compra simple para efectos de la ley no va a ser un proyecto de innovación tecnológica. También nos dice estas exclusiones que la producción personalizada que consiste en la adaptación de un producto o proceso de producción ya existente a los requisitos específicos impuestos por un cliente, tampoco va a ser un proyecto de innovación. Modificaciones estéticas, es obviamente, claro, si es que yo tengo un producto y le cambio de color rojo a verde, no estoy haciendo una innovación, digamos, de producto o de proceso. Quizás podría ser una innovación de marketing, pero no una innovación de producto para efectos de esta ley. Nos dice también cambios periódicos o de temporada, estudios de mercado, viabilidad y o de comercialización. Proyectos de neutralidad rutinaria en el cual se apliquen metodologías ya establecidas de las ciencias sociales, esfuerzos rutinarios para mejorar productos o procesos, adquisición y parametrización simple de software, tampoco va a ser considerado un proyecto de innovación. Algo que quisiera agregar también es de que es claro que lo de la compra simple no va a ser un proyecto de innovación tecnológica, sin embargo, si está admitido la compra de una serie de componentes o partes que me lleven al desarrollo de una solución integral, porque vamos, tampoco se trata de que hay que inventarlo todo desde cero, quizás en el caso de la línea de automatización se pueden comprar una serie de componentes, pero si es que la empresa es la que desarrolla toda la ingeniería de integrar una serie de componentes para dar con una solución de base tecnológica, entonces ese proyecto ciertamente sí podría calificar bajo el marco de la ley 3039. ¿Qué modalidades existen para desarrollar los proyectos? Primero, agregar, como pueden ver, en el cuadrado dice empresa y encima dice giro, no giro del negocio, y eso también es una ventaja y es algo muy interesante de esta ley. Si es que una empresa anteriormente que pertenecía, digamos, al sector de minería, por OBS le ocurría hacer un proyecto acuícola y realizaba un gasto para desarrollar su proyecto, supongamos que era un proyecto para desarrollar unas jaulas para crianza de trucha de alta tecnología, con localizador GPS, con instrumentos que también mide en el pH del agua, la salinidad, dosificador de alimentos para truchas automatizado, cámaras de televisión adentro de la jaula para ver si las truchas se mueven o no se mueven, medición del caudal, no sé, una jaula de alta tecnología, se me ocurre. Y la empresa es minera. ¿Ya? Lo que pasaba en marzo cuando a la empresa le tocaba hacer su declaración jurada del impuesto a la renta, la SUNAT le decía no puedes deducir todo ese gasto. ¿Por qué? Porque tu giro de negocio es la minería, tu giro del negocio es la extracción de minerales, el procesamiento y la exportación de minerales. Tu actividad empresarial no es la actividad truchícola, no es la cuícola, por lo tanto no te corresponde ese gasto y lo tienes que asumir como pérdida. Exacto. Entonces, ¿qué le queda a la minera? De repente abrir otra empresa, como dice la dama. Pero no, bajo el marco de esta ley 3039, las empresas van a poder ejecutar proyectos tanto giro como no giro del negocio y no solamente deducir el 100% del gasto sino además de eso agregarle este beneficio tributario que es justamente la ventaja de la ley 3039. Entonces, como se dan cuenta, esta ley es bastante potente y ofrece bastantes oportunidades para que las empresas puedan arriesgarse y puedan apostar justamente por desarrollar proyectos de IMAGEMASIM. Y para que las empresas puedan desarrollar justamente su proyecto van a disponer de dos modalidades. Primero, que la empresa desarrolle su proyecto solita, es decir, con sus propias capacidades. ¿Y qué significa con sus propias capacidades? Bueno, pues son dos cosas básicamente y son los que nos pide la ley y lo que nosotros en CONCITEC vamos a evaluar. Primero, que tengan las capacidades de recursos humanos para desarrollar el proyecto. Y segundo, las capacidades materiales que viene explicado porque tenga la infraestructura, el equipamiento, sistemas de información y otros bienes necesarios para desarrollar el proyecto. Si les pongo nuevamente el ejemplo del proyecto de las jaulas de trucha, entonces lo que yo esperaría ver en el equipo de proyecto de la empresa que lo desarrolle es ver gente experta tanto en el ramo de la ingeniería acuícola que es a la que corresponde las truchas, como quizás también de la ingeniería mecánica. Entonces, eso es lo que se va a evaluar cuando se vea que el proyecto va a ser desarrollado con las propias capacidades de la empresa. Si es un proyecto relacionado a, no sé, estudio de flores en investigación científica, voy a esperar ver botánicos dentro del equipo técnico. Si es que es un proyecto relacionado a la ingeniería, a la construcción, voy a esperar ver dentro del equipo técnico a ingenieros civiles, a especialistas en construcción, a especialistas en infraestructura, de repente en sismología, etc. Y el mismo razonamiento y la misma lógica pasa para lo que son las capacidades materiales. Si es que se va a desarrollar un proyecto en construcción, yo también espero ver que tengan la infraestructura, el equipamiento, los sistemas de información necesarios para desarrollar un proyecto en el área de construcción. Eso significa la movilidad directa y hacerlo con sus propias capacidades. Pero lo cierto es de que no todas las empresas, especialmente las microempresas, las pequeñas empresas y muchas veces hasta las medianas empresas, tienen un área de investigación y desarrollo dentro de su empresa, porque eso cuesta, ¿no? Tener un laboratorio equipado, con gente experta y muchas veces esto es solamente característica de la gran empresa en el país. O podría pasar el escenario en el cual tenemos grandes empresas o medianas empresas, incluso hasta pequeñas empresas que sí tienen la gente y sí tienen, digamos, los ambientes para desarrollar su proyecto y más de más sí, pero están tan atareados con el día a día, o sea, que tienen que cumplir con las órdenes de producción, que tienen que cumplir con las metas de sus clientes, con entregar sus pedidos a tiempo, que no tienen la capacidad de distraer parte de su personal y ponerlos a que trabajen en un proyecto de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, para cualquiera de estos dos casos es que existe una segunda modalidad que es la modalidad indirecta, en el cual la empresa le va a tercerizar el desarrollo del proyecto a un centro que le vamos a denominar un centro especializado. ¿Quién puede ser un centro especializado? Pueden ser universidades, pueden ser también empresas que se dedican al desarrollo de proyectos, y en realidad lo que nos dice la norma es que puede ser cualquier tipo de persona jurídica cuya una de sus actividades principales sea justamente la investigación, el desarrollo o la innovación. Entonces, en esta modalidad indirecta se terceriza el proyecto, el centro es el que le desarrolla todo el proyecto de investigación, desarrollo e innovación y la empresa es la que finalmente va a deducir todo el gasto con el beneficio tributario adicional. Esto podría a futuro significar una nueva oportunidad para empresas para que desarrollen también proyectos de I+, de Masí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta y no era exactamente el objetivo de la ley pero se ha salido de manera colateral, es de que existe la posibilidad de que las empresas establezcan una ventaja comparativa una ventaja comparativa con respecto a su competencia para poder capturar proyectos relacionados a investigación, desarrollo e innovación. Se lo voy a explicar de forma más simple. Si es que yo, por ejemplo, soy un centro autorizado por Concitec para el desarrollo de proyectos, significa que todos los clientes que yo tenga van a poder deducir lo que yo les cobre con un beneficio tributario. Entonces yo me puedo acercar a mis clientes o a mis potenciales clientes y decirles, mira, desarrolla tu proyecto conmigo y no con el otro de allá, con mi competencia. Porque yo ya estoy autorizado por Concitec y todo lo que yo te cobre lo vas a poder deducir con un beneficio tributario. Entonces establece justamente esa ventaja comparativa y podría dar inicio a que se formen incluso hasta unidades de negocio dentro de las empresas y que el negocio sea justamente la investigación. Y eso es algo que todavía no está muy desarrollado en el país. A mí me gustaría compartir con ustedes una experiencia que tuve cuando estuve haciendo mis estudios de maestría. Yo tuve la suerte de sacar una beca y hacer una maestría en Corea del Sur. Estuve dos años allá y la universidad donde estaba estudiando, Yonsei University, quedaba en medio de una zona que es una suerte de clúster de la salud. Es decir, había un hospital o dos hospitales de alta tecnología, muy grandes donde se había investigaciones y habían también tres centros de investigación científica, uno dedicado exclusivamente al desarrollo de vacunas, otro relacionado a lo que era desarrollo de tecnologías de la salud. y un tercero que no recuerdo exactamente cuál era su approach, cuál era su alcance. Y por ejemplo, el centro de investigación que se dedicaba a la tecnología de la salud, su unidad de negocio, o sea, de lo cual ellos vivían, de lo cual ellos ganaban plata y de lo cual ellos hacían millonarios, era la investigación y el desarrollo. Y se les ocurría, por ejemplo, en el centro de investigación y decían, a ver, qué cosa le falta al mundo en tecnología de salud. Entonces, ellos montaban sus antenas que se denomina de vigilancia tecnológica y veían que, por ejemplo, al mundo, ni siquiera Corea, sino al mundo le hacía falta, voy a poner cualquier ejemplo, una silla de ruedas que cuando la persona que esté sentada en la silla de ruedas por obedece, desmaye, le pase algo, la silla de ruedas lo mueva solito al hospital más cercano por GPS y que aparte le mida los signos vitales y que cuando llega a la puerta de la clínica le genera un ticket con todos los signos vitales de los últimos 30 minutos o desde el momento que la persona se desmayó. Alucinante, ¿no? Y lo que hacían los coreanos eran, decían, ah, eso le falta, listo, perfecto. Y jalaban a sus ingenieros, a sus expertos, desarrollaban los prototipos, desarrollo tecnológico, ¿no? Y luego, este, que ya lo tenían todo listo, lo que hacían era patentarlo y salían a venderlo. Y salían a venderlo a Corea, salían a venderlo al mundo. Entonces, se iban a Alemania, se iban a Estados Unidos, se iban a cualquier otra país y les decían, tengo la patente de esta silla de ruedas que es fenomenal, o sea, que es lo ya no ya, es lo ultimito ya, ¿no? Entonces, este, los centros de producción veían la oportunidad y lo que hacían era comprarle los derechos de uso y explotación comercial de ese producto. Ese centro de investigación no se mataba pensando y preguntándose, ¿y dónde voy a fabricar la silla de ruedas? ¿En Corea? ¿En la India? ¿En China? ¿Tengo que crear una fábrica? ¿Y cómo la voy a distribuir? Este, por barco, por avión, ¿y cómo van a ser los canales de venta? Este, ¿pongo oficinas de comercialización? ¿Pongo tiendas? Este, ¿en cuántos países? ¿Y en qué país? Ellos no se preocupaban de eso, o sea, eso se lo daban al otro, al comercializador que ya tenía sus propios canales y sus fábricas ya montadas y podían hacer, digamos, el desarrollo y la comercialización de esta tecnología. Ellos simplemente se dedicaban a hacer la investigación y el desarrollo y de eso se hacían millonarios. ¿No? Ellos no pensaban en el brochure, no pensaban en la venta, en la comisión y en el precio del metal, simplemente vendían el conocimiento. Entonces, eso es lo que yo vería y me gustaría que fuera mi país en el futuro, que Perú en algún momento se convierta en un país que también pueda convertir justamente la IMAX de Masí, la investigación, el desarrollo, la innovación en una unidad de negocio. Ya existen algunos casos de éxito en el país. O sea, ya existen algunas de estas cosas. Por ejemplo, les puedo comentar que en la Universidad de Piura, por ejemplo, en el norte, se desarrolló una línea de empaque y de embalaje de paltos, ¿no? mucho más eficiente para empresas del norte del país. Como ustedes deben de saber, Perú es un buen productor de palta, tenemos una excelente palta y, aparte, tenemos una ventaja estacional, que hay cierta brecha durante el año que son unas 6, 7 semanas en las cuales no hay palta y Perú sí tiene palta. Entonces, lo que tenemos que hacer en esas 6, 7 semanas es inundar el planeta de palta. Mientras Chile sale en 7 semanas después a cosechar y comenzar a botar su palta. Entonces, ¿qué es lo que quiere la empresa? Tratar de cosechar, acopiar todo lo posible, pasarlo por línea de producción, decalibrado, empacarlo, meterlo en el container y exportarlo. Entonces, claro, si tú lo haces de forma manual, con 100 operarias, te va a demorar un montón, pero si tienes una línea automatizada, o semi-automatizada, lo puedes hacer en el doble del tiempo, perdón, en la mitad, en la tercera, en la cuarta parte del tiempo. Y es un proyecto que, por ejemplo, desarrolló la Universidad de Piura, que en este caso actuó como una especie de centro con la empresa que justamente tenía este tipo de necesidad. Están trabajando en proyectos de drones también, montar cámaras dentro de drones que sobrevuelan todos los campos de sembrío y pueden determinar quizás por la sombra de las hojas, sombra foliar, en qué sitios hace falta echar más fertilizante o en qué sitio es necesario o reponte hacer una poda, etcétera. Las posibilidades son infinitas ciertamente con la investigación, desarrollo e innovación. Lo que tenemos en pantalla son los requisitos para el derecho de la deducción tributaria que es un poco lo que ya les expliqué. El requisito uno nos dice que los proyectos deben ser de I más D más I deben ser calificados como tales. Es decir, que cumplan con alguna de las tres definiciones que les dije al principio. O sea, lo que es investigación, lo que es desarrollo, lo que es innovación. Eso ya lo mencioné. Lo que dice también el requisito uno es de que tenemos como CONCITEC un plazo máximo de 30 días hábiles para calificar los proyectos. El requisito dos nos dice que el proyecto debe ser realizado directamente por el contribuyente o mediante centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica, los que deben estar debidamente autorizados por CONCITEC. ¿Qué son las modalidades que ya les expliqué? La modalidad directa, la modalidad indirecta. El requisito tres nos dice que las empresas deben de llevar cuentas de control por cada proyecto porque, claro, como eso se trata de un beneficio tributario, es necesario identificar lo que está gastando la empresa en cada proyecto. Ahora, ¿qué tipo de gastos se pueden deducir? lo que nos dice la ley son todos los gastos directamente relacionados a la ejecución del proyecto. Todos los gastos directamente relacionados a la ejecución del proyecto. YX incluye recursos humanos, insumos, equipos, de repente, gastos también de inversión en infraestructura. De repente, es un proyecto en el cual hay que manipular materiales radioactivos. Entonces, claro, ¿cómo vas a manipular materiales radioactivos si no tienes una infraestructura hermética y cerrada que te permita manipularlos? Tienes que construir infraestructura. Ese tipo de gastos también puede incluirse dentro del beneficio tributario. Entonces, lo que nos dice este requisito 3 es que la empresa debe llevar una cuenta de control, una cuenta contable, en el cual justo se puedan identificar todos esos gastos. Si es que la empresa desarrolla más de un proyecto, debería de abrir una cuenta de control por cada proyecto. Y el cuarto requisito nos dice que los resultados del proyecto de desarrollo tecnológico deben ser registrados en el INDECOPY de corresponder. Ahora vamos a ver un ejemplo bastante sencillo de cómo es que se visualiza el beneficio tributario. Porque muchas veces las empresas me han preguntado, señor, bueno, ¿cómo es exactamente al final esto? O sea, yo desarrollo el proyecto de innovación y después paso por caja de CONCITEC o caja de SUNAT y me van a dar un cheque por el beneficio? O de repente es que dejo de pagar impuestos para después desarrollar el proyecto. ¿Cómo es que exactamente opera este beneficio tributario? Lo que nos dice la ley es esto. Primero te vas a presentar a CONCITEC, obtienes la calificación de tu proyecto, o sea, te decimos que tu proyecto ha calificado como un proyecto de innovación y la empresa va a comenzar a ejecutar gasto, a ejecutar gasto. Entonces, por ejemplo, la primera parte del proyecto es hacer algún tipo de estudio. Entonces, comienzas a gastar en la planilla del personal, comienzas a concentrar parte de recursos humanos en este proyecto, comienzas a comprar insumos, comienzas a comprar equipos, de repente infraestructura y todo eso va respaldado obviamente con las boletas y las facturas. Entonces, ese es el gasto realizado, el gasto realizado. Y supongamos que ya terminó diciembre y te toca hacer tu declaración jurada del impuesto a la renta y es un ejemplo muy simple de lo que tenemos en pantalla. ¿Cómo se calcula la renta? Fácil. Ingresos menos egresos. Ingresos explicados por las ventas. En este caso, tenemos unos ingresos de ventas del orden de 10 mil. Menos egresos. Y ahí, los egresos que ponemos, por ejemplo, en el caso del ejemplo está los gastos operativos, 4 mil 500, gastos administrativos, 3 mil 500 y acá en azul tenemos el proyecto de I+, de Masí, el proyecto de innovación que desarrolló la empresa y en el cual gastó mil. hasta el año pasado en el cual estaba vigente la ley 30 mil 56 nos decía que se podía deducir hasta el 100% del gasto realizado. Es decir, si gasté mil, deduce mil en la declaración jurada del impuesto a la renta. Entonces, cuando yo hago el cálculo de la utilidad del impuesto tendría, haciendo las matemáticas, ingresos menos egresos, o sea, 10 mil menos 4 mil 500 menos 3 mil 500 menos mil, una utilidad de impuestos antes de impuestos de mil multiplicado por la tasa del impuesto a la renta que es 28%, la empresa pagaba en este caso 280. Pero, ¿qué pasa ahora bajo la ley 3039? Si la empresa, y eso es lo que, y eso es importante que presten atención, si la empresa gastó mil y has calificado tu proyecto con Concitec, lo que te dice la ley es, mira, cuando hagas tu DJ, tu declaración jurada del impuesto a la renta, no pongas mil, añádele el 75% adicional, pero la empresa, claro, solamente ha sacado de su bolsillo y ha gastado mil, ese 75% es un artificial, es un ficticio, es justamente el beneficio tributario. Entonces, cuando tú hagas, completas el PET del impuesto a la renta, no vas a poner mil, sino vas a poner mil 750. O sea, estás agrandando, estás inflando ficticiamente el gasto. Ficticiamente el gasto. Ese es el beneficio tributario. Y por lo tanto, como aumento el gasto, ¿la utilidad va a ser mayor o menor? Va a ser menor. Porque es ingresos menos egresos. Si yo aumento el egreso, entonces voy a tener una utilidad menor. Entonces, en este caso, mi utilidad ya no va a ser mil, va a ser 250 porque estoy aumentando el gasto. y cuando lo multiplique por la misma tasa del impuesto a la renta, el impuesto a pagar va a ser menor. Ya no es 250, perdón, ya no es 280, sino ahora es 70, en el caso de este ejemplo. Entonces, así es como se visualiza el beneficio tributario, en que se incrementa ficticiamente el gasto, en un 75% del gasto realizado de un proyecto de investigación para modificar la base imponible y por lo tanto la empresa lo que hace al final es pagar menos impuestos. Por esto, eso es una ventaja para las empresas porque desarrollando un proyecto de innovación que por un lado le va a beneficiar porque se va a volver más competitiva, va a sacar un producto nuevo, va a mejorar sus procesos, va a reducir sus costos, va a reducir sus tiempos, aparte de que va a lograr eso, va a pagar menos impuestos. Por efectos de haber desarrollado, por efectos de haber calificado su proyecto de investigación, desarrollo e innovación. Ya casi estoy por terminar, les voy a hablar del ámbito y vigencia de la aplicación del incentivo. Esta ley 3039 es para proyectos que inicien a partir del 2016. Si su proyecto inició en el 2014 o 2015, no va a poder aplicar a la ley de beneficios tributarios. ¿Hasta cuándo? Hasta la vigencia de la ley que es hasta el año 2019. Hasta el año 2019. O sea, hasta la DJ que se haga en marzo del 2020. ¿Cómo conseguir la calificación del CONCITEC? Son cinco pasos básicos. Primero, la empresa tiene que presentar su solicitud de calificación en el cual va a completar un formato que ya está preestablecido. Puede hacerlo de forma manual en su computadora, lo imprime y lo lleva a mesa de partes de CONCITEC, pero también está disponible la plataforma online. Una empresa que de repente esté en Mainas o que de repente esté, no sé, en Candarave, podría entrar a través de la plataforma de la página web de CONCITEC, llenar un formulario y enviarlo para la calificación. Segundo, en CONCITEC vamos a hacer una verificación de requisitos. O sea, que todo el formato esté completo, esté bien llenado y si es que falta alguna cosa, se lo vamos a notificar al cliente, perdón, al contribuyente para que en una determinada cantidad de días haga el levantamiento de observaciones. Hecho el levantamiento de observaciones como paso tres, viene la evaluación propiamente dicha del proyecto. Y acá se involucra a tener un poco para explicarles. Un máximo de 30 días hábiles. La señora me pregunta cuánto es el tiempo máximo para hacer la evaluación de un proyecto. El plazo que establece la ley son 30 días hábiles, aunque nosotros actualmente lo estamos haciendo en un promedio entre 20 a 25 días hábiles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchas preguntas técnicas y eso involucra una verdad y la medida que se incluye hasta un año? Sí, no, el plazo que tenemos es disponible por leyes de 30 días, pero en realidad incluso lo estamos haciendo en una menor cantidad de tiempo. Cuando se presenta el proyecto a calificación, no es la ejecución del proyecto, ojo, sino para evaluarse es que el proyecto es efectivamente innovación o es investigación o es desarrollo tecnológico. la etapa de la evaluación si una pregunta si yo como empresa por ejemplo soy una metalmecánica que necesito desarrollar un horno de fundición por decir para terminar para completar mi proceso al desarrollar ese horno de fundición que también lo podría comprar fuera lo puedo adaptar a mis necesidades y eso se considera como un proyecto de innovación que sí. Podría ser, lo que nos dice la ley es que tiene que ser un producto nuevo pero no dice o sustancialmente mejorado. Es decir, que ustedes se pueden partir de algo ya existente y hacer algún tipo de adaptación o desarrollo pero este producto final tiene que tener una serie de características o funcionalidades marcadamente diferentes de la versión anterior. En todo caso estaríamos incurriendo en la exclusión que dice el DS220 que nos dice que la compra simple y la parametrización o adecuación de algo existente no sería un proyecto de innovación tecnológica. Ok, gracias. Sí. Es correcto, puede participar. Yo, me faltan ya solamente creo que unos tres, cuatro slides. Yo preferiría terminarlos ahorita y de ahí pasar digamos a una ronda general de preguntas y respuestas para terminar con todos los conceptos. De repente algunas de las cosas que me van a preguntar están en las láminas que siguen. Estaba entonces en la etapa tres, la de evaluación del proyecto de investigación de desarrollo y innovación. Dependiendo del tipo de proyecto nosotros vamos a identificar evaluadores para hacer la, valga la redundancia, la evaluación del proyecto. Esa es una práctica internacional que se realiza en otros países que también tienen beneficios tributarios. Cabe mencionar también de que esta política de beneficios tributarios por inversión en investigación de desarrollo y innovación como política no es algo nuevo. Más bien en Perú recién lo estamos adaptando o sea con algo de tardanza hace 10 años ya que beneficios para IMAGEMAS sí existen en España, Chile también los tiene, Brasil también los tiene, Colombia también los tiene, Estados Unidos tiene como 10 beneficios tributarios para IMAGEMAS y en realidad es bastante ya desarrollado este concepto y lo cierto es que en todos los casos siempre se terceriza la evaluación porque claro si es que llega por ejemplo un proyecto en ciencias básicas si tenemos dentro de CONCITEC a un doctor experto en ciencias básicas es un físico de hecho y que podría hacer la evaluación del proyecto pero si nos llega por ejemplo un proyecto en herpetología nosotros no tenemos ningún herpetólogo o un solo especializado en herpetología entonces como una persona va a hacer la evaluación de un proyecto de un área que no conoce que no tiene idea de cómo es entonces lo que se hace en estos casos es tercerizar la evaluación y en este caso contactamos a tres evaluadores expertos en la materia para que hagan la evaluación del proyecto perdón entonces para hacer la contratación de esos tres evaluadores por un lado buscamos que sean personas con el grado académico más alto posible prácticamente todos nuestros evaluadores tienen un doctorado y un postdoctorado en la disciplina o en el tipo de proyecto que se haya presentado buscamos también que tengan la experiencia laboral la experiencia académica también más alta posible que conozcan del proyecto que conozcan de ese tipo de disciplina o línea de investigación lo otro es que también buscamos que cumpla con el requisito de no conflicto de interés porque claro el evaluador no puede trabajar para la empresa que ha presentado el proyecto no puede trabajar para la competencia de la empresa no puede ser proveedor de la empresa o quizás es un académico que le enseña es un profesor que enseña parte del equipo técnico de la empresa y que podría potencialmente generar una situación de conflicto de interés entonces como eso tenemos toda una lista de situaciones de conflicto de interés y los evaluadores tienen que firmar una declaración jurada en el cual nos aseguren que no incurren en ningún tipo de esas situaciones podría pasar de que en algunos sectores económicos son tan chicos de que siempre que escojamos un evaluador siempre va a caer en una situación de conflicto de interés por ejemplo en el caso de que sea un proyecto de langostinos ¿no? y todos los langostineros digamos son cuatro o cinco de empresas que son las principales los langostineros del norte del país en el cual todos los expertos todos se conocen entre todos y cada vez que yo saque un evaluador o un potencial evaluador va a pasar que o ha trabajado para la empresa o está trabajando en la competencia en la empresa o eres un proveedor de la empresa entonces ¿qué se hace en esos casos? lo que nosotros hacemos es contratar en este caso un evaluador extranjero o internacional ¿no? que nuevamente tiene que pasar por todos los requisitos de tener la expertisa en esta disciplina no tener el conflicto de interés y si es que es así pre afirma de cláusulas de confidencialidad también de la información es que Concitec los contrata para que haga la evaluación del proyecto entonces una vez que se atienden a los tres evaluadores ellos emiten en formatos también preestablecidos sus resultados de la calificación del proyecto en lo cual nos dicen si es que tienen las capacidades de recursos humanos de recursos materiales si es que efectivamente el proyecto se trata de un proyecto de innovación o no si es investigación o no si es desarrollo tecnológico o no y lo que hacemos en Concitec es consolidar esas tres evaluaciones y emitimos una resolución subdirectoral esta resolución que se le envía a la empresa es la que le va a permitir a la empresa poder hacer la deducción de todos los gastos con el beneficio tributario adicional en que momento la empresa debería solicitar la calificación antes de que inicie el proyecto durante el proyecto cuando acabe el proyecto cualquiera de esos tres escenarios es posible la empresa puede presentar su solicitud de calificación en cualquier momento incluso o sea que el proyecto ya comenzó digamos comenzó en enero y la empresa solicite la calificación del proyecto en junio aún así va a poder hacer la deducción de todo el gasto realizado con el beneficio tributario incluido este es un vistazo a la plataforma web de beneficios tributarios esa es la página de inicio donde uno se loguea o sea con un usuario y contraseña puede en torno del sistema de beneficios tributarios para hacer el registro de su información como dice en la parte de arriba es una hemos tratado de hacerla de forma bastante intuitiva de forma práctica y sobre todo segura y que significa que sea segura lo que hemos hecho es contratar un servicio especializado desde Concitec para la conexión de la información que en realidad se llama de encriptación de la conexión es decir la empresa desde que el momento que se siente y comienza a ingresar información y cada vez que le da un clic para que envíe información y comienza a guardarla todo ese envío de información está yendo de forma encriptada hemos contratado también un servicio especial en la nube en el cual toda la información de los proyectos presentados por la empresa están alojadas en un servidor con altas llaves de encriptación y de seguridad de la información ¿qué significa eso al final? de que si es que en algún momento viene un hacker y quiere entrar a los servidores de Concitec y logra entrar a los servidores de Concitec no va a encontrar un solo dato de la información presentada por las empresas porque primero no está en esos servidores sino está en la nube y aparte cuenta con un sistema de seguridad de información de alto nivel y eso por qué lo estoy repitiendo o estoy haciendo bastante énfasis porque es cierto que preocupa a las empresas qué pasa con la información que ellos colocan ahí porque justamente podría ser de repente que una empresa va a desarrollar un nuevo producto una innovación de producto y que va a ser un producto que de repente le va a permitir incrementar su participación en el mercado o que de repente lo va a llevar a que lo posicione en el primer lugar en el mercado porque es un producto completamente innovador y obviamente no le va a gustar que su competencia se entere o que se filtre la información por un lado o que de repente hay esos ataques cibernéticos y lo que vaya a desarrollar se disemine entonces por eso es que en Concitec hemos implementado todas las medidas de seguridad posibles para salvaguardar justamente la confidencialidad de la información existe también unos límites al beneficio tributario el primero nos dice que la deducción adicional del 75 o 50% no podrá acceder en cada caso del límite anual de las 1.335 UITs que es más o menos 5.1 millones de soles para decirlo con un ejemplo si es que una empresa por ejemplo presenta un proyecto de un millón de soles lo que pasaría por el beneficio tributario sería el 75% o sea 750 mil soles no sobrepasa el límite pero si es que el tamaño del proyecto es 10 millones de soles entonces el 75% sería 7.5 millones de soles lo que nos dice este límite es ojo no puedes pasar 7.5 lo máximo es 5.1 eso es lo que nos dice este límite pero este límite es solamente el 75% el 100% del gasto siempre lo va a poder deducir el segundo límite es relacionado a una bolsa lo que se ha establecido a través del Ministerio de Economía y Finanzas es una bolsa por todo el tiempo de vigencia de la ley y que como pueden ver y si no me he olvidado es de 534 millones de soles es lo que se dispone para que las empresas puedan deducir con beneficio tributario mucha plata poca plata viendo los niveles de gasto que tiene el país en investigación y desarrollo o sea aparentemente podría ser una cantidad considerable de dinero pero en realidad no es así aproximadamente en noviembre tuve la oportunidad de participar en un foro entre países de América Latina y la Unión Europea fue en Santiago de Chile y recuerdo que justo había aterrizado en Santiago y me estaba yendo ya del aeropuerto al hotel en el taxi y la radio estaba prendida y en las noticias estaban sacando de que había una huelga de investigadores en Santiago y que estaban en las calles protestando y me llamó la atención primero primero porque veía que los investigadores ahí en Chile estaban organizados cosa que no existe en el país bueno yo estudié en una universidad nacional y yo sí he visto que los profesores estaban más o menos organizados pero yo nunca he visto que hayan salido a las calles a hacer marchas siempre he visto bueno yo estoy en la uni y lo que sí un par de veces es que tomaba la universidad cuando se peleaban con el rector o con el decano y había uno de estos desbarajustes pero yo por ejemplo nunca he visto en el país que se salga a hacer una huelga de investigadores y cuando le preguntaba al taxista le decía oye y por qué están haciendo huelga por qué están inconformes y dice ah es que el estado no les da plata para que hagan investigación y desarrollo así le digo cuánto les da mil millones de dólares nada más cada año cuántos mil millones de dólares tres mil yo no sé cuánto es el dólarito tres mil trescientos tres mil doscientos y picos millones de soles al año nosotros tenemos para nuestro beneficio tributario 534 millones para el plazo de vigencia de la ley que son cuatro años entonces qué es lo peor que podría pasar de que en los cuatro años llegue diciembre de 2019 y cuando veamos la bolsa no se haya consumido entonces yo les de alguna manera les pido a todos ustedes que nos ayuden de alguna forma a difundir esta ley de beneficios tributarios a las empresas a que se animen a invertir en proyectos de investigación y desarrollo la oportunidad está los recursos están han visto lo necesario que es de invertir en investigación y desarrollo innovación en el país así que de alguna forma yo quisiera alentarlos a que tomen este reto y que se invierta justamente en investigación desarrollo e innovación además se ha establecido que para las micro empresas y pequeñas empresas está asegurado el 10% de este monto porque claro las que podrían acceder más fácilmente son las grandes empresas que tienen la espalda financiera para invertir en proyectos de este tipo y que podría ocurrir el caso de que dejen sin recursos o de bolsa a las micro y pequeñas empresas entonces si es asegurado por lo menos el 10% de estos recursos para micro y pequeñas empresas para sus proyectos de investigación desarrollo e innovación hay algo que no he mencionado y que creo que es importante decirlo es que a veces se piensa que desarrollar un proyecto de investigación científica y hasta el nombre es largo significa que tienes que tener a 10 tipos con bata blanca todos con doctorado con los pelos parados mezclando humos y líquidos de colores y que eso es investigación científica en un cuarto blanco inmaculado precioso y con tecnología alemana de alta generación y eso no es así o no ciertamente es así o no todo el tiempo tiene que ser así ¿qué tanto se va a requerir para un proyecto de investigación científica desarrollo e innovación eso lo va a mandar el alcance del proyecto si es un proyecto chico si es un proyecto pequeño de dimensiones y alcances moderados una innovación rápida de hacer entonces no se espera que todos sean pues este PhD con maestría en el extranjero con 100 artículos publicados cada uno para nosotros en Concitec va a ser completamente admitible el profesional que hizo su maestría o su doctorado o su carrera universitaria como también el operario el operario la mano de obra calificada o no calificada de repente este operario que solamente terminó secundaria pero que tiene 10 años trabajando en la empresa viendo un proceso todos los días y que está en toda la capacidad de poder aportar en el proyecto eso también vamos a poder admitirlo entonces no se piense que solamente empresas con un perfil profesional super alto pueden aplicar esta ley de beneficios tributarios las microempresas pequeñas empresas que tienen a su gente experta en el tema que han aprendido en el camino que ciertamente han desarrollado ciertas habilidades para determinados procesos productivos operativos podrían también estar en la capacidad de desarrollar un proyecto de investigación desarrollo o innovación obviamente esto lo va a marcar el alcance del proyecto si es un proyecto super ambicioso que de repente es no sé el diseño de un nanomaterial para ponerle revestimiento de micropartículas de plata en prendas para que con la luz del sol las manchas se limpien automáticamente sin necesidad de lavarlas entonces claro es un proyecto bien alucinante y lo que yo espero ver es expertos en nanomateriales expertos en la industria de alta tecnología y cosas de ese estilo pero si es que de repente es una innovación de repente como mencionaba la señora que es la modificación de un horn y para el cual solamente se necesitan ciertos tipos de habilidades entonces se podría desarrollar el proyecto tranquilamente y podría probar a través de Concitec esta ya es la penúltima lámina hay algunas novedades en el reglamento de la ley 3039 como ustedes saben esta ley de beneficios tributarios es una ley debajo de la ley viene su reglamento y debajo del reglamento viene una directiva que es la directiva que ha desarrollado Concitec en el caso del reglamento de la 3039 se ha agregado esta figura de modificaciones no sustanciales modificaciones no sustanciales porque como ustedes saben tanto en el sector privado como en el sector público lo que pasa casi todo el tiempo es que los proyectos nunca se ejecutan de acuerdo a lo que tú habías planificado al principio siempre hay algunos cambios siempre hay modificaciones algunos tiempos se alargan algunos tiempos se acortan de repente alguna tarea necesita algún par de actividades adicionales y siempre que ocurra algún tipo de modificación no sustancial lo que debe hacer la empresa es llenar un formato preestablecido y mandárselo a Concitec para que Concitec lo registre y después se lo notifique a la SUNAT ¿correcto? pero ¿qué pasa si es que hay una modificación sustancial? ¿o qué sería para empezar una modificación sustancial? una modificación sustancial se va a dar cuando se da un cambio al alcance del proyecto si por ejemplo el proyecto era hacer una innovación en no sé la modificación del cabezal de un taladro y a la mitad del proyecto se dan cuenta que el problema no era el cabezal del taladro sino se dan cuenta que era el banco donde se apoyan las piezas mecánicas y deciden hacer una modificación al banco eso de ahí para nosotros es una modificación sustancial porque estás cambiando completamente el objetivo del proyecto ¿qué es lo que haría la empresa en este caso? igual notificarle a Conciitec que le va a dar de baja a ese proyecto y si desea presenta un nuevo proyecto con el nuevo alcance ¿pero qué pasa con todo el gasto realizado hasta ese momento? o para ponerles otro ejemplo oyéndome un poco más a otro extremo ¿qué pasa si es que el proyecto fracasa no llega a los resultados que se había trazado inicialmente pongamos que el proyecto era la producción de un material por ejemplo un vidrio que cumpla con la característica de que cada vez que yo lo arroje de un quinto piso el vidrio no se rompa y ese es el requerimiento de mi cliente entonces comienzo a hacer el desarrollo tecnológico saco mi primer prototipo saco un vaso lo tiro y el vidrio se rompe segunda prueba lo tiro el vidrio se rompe 50 va a prueba lo tiro se rompe la prueba 500 lo tiro se rompe y baja el gerente general recontrazado o el gerente de finanzas y dice ¿sabes qué? ya no sigas con tu proyecto ya no va más hay otros vasos que hacer en la empresa y aparte se viene cambio de gobierno no sabemos qué va a pasar no estamos ahorita para estar gastando más plata en este proyecto y tu locura del vidrio que no se rompe entonces ahí no más déjalo y el proyecto fracasó ¿qué pasa con todo el gasto que ha realizado la empresa hasta ese momento? lo cierto que le podemos decir y asegurar es que igual todos los gastos realizados por la empresa los van a poder deducir al 100% y encima de eso agregarle el beneficio tributario adicional ¿ya? entonces ¿por qué? porque justamente una de las características de un proyecto de investigación de desarrollo de innovación es la tasa de riesgo exacto imagínense de que todas las invenciones del mundo tuvieran que pasar al primer intento entonces estaríamos en la edad de piedra o sea todos los grandes invenciones que han habido en nuestra historia se han realizado después de 1, 2, 10 20 mil ensayos 10 mil pruebas Edinson hizo el foco después creo de 1.000, 1.500 focos que tuvo que reventar y recién en el 1.501 es que tuvo éxito entonces claro si nosotros esperamos de que todos los proyectos tengan éxito a la primera matamos la ley y no pasa nada ¿sí? entonces vale la pena recalcar eso hay otra cosa que no he mencionado y que es respecto a lo que es innovación a veces las empresas también preguntan este señor tengo una idea de un proyecto de una innovación tecnológica de un nuevo producto pero ¿sabe qué? voy a ser honesto con usted este producto ya existe yo le he visto que está en la China pero yo también quiero hacerlo ¿eso pasaría como innovación o no? o de repente esta innovación ya existe y está en Chile o de repente ya existe en el país lo que nosotros hemos adoptado para hacer la calificación del proyecto a partir de donde se considera innovación esa es que la empresa responde de manera afirmativa a la pregunta ¿es innovador para la empresa? si es innovador para la empresa y la empresa se va a tomar el esfuerzo el trabajo y va a gastar en desarrollar esta innovación entonces si lo vamos a admitir como un proyecto de innovación tecnológica ¿por qué? porque definitivamente el país no está en un estado de desarrollo de innovación que de repente son las innovaciones radicales innovaciones disruptivas de crear cosas nunca antes vistas en el mundo porque si vamos a ponernos esa valla de nuevo matamos la ley y nadie se va a poder acoger al beneficio tributario entonces lo que hemos adoptado es que basta que sea innovador para la empresa y va a poder obtener la calificación positiva obviamente si la ley 3039 no significa bypasear de repente algunos términos relacionados con propiedad intelectual no sea que haya un tipo de producto que si está protegido no a través del indecopy claro ahí si habría que tener el cuidado de que no se vaya a transgredir digamos los términos de propiedad intelectual si no ocurre eso digamos basta que sea innovador para la empresa y va a poder obtener la calificación positiva si por parte de Concitec después con el micro les puedo escuchar lo otro es el cambio de centros es que una como les mencionaba una empresa puede desarrollar ese proyecto en modalidad indirecta a través de un centro ocurre también la figura de cambio de centros es que la empresa a mitad del proyecto no sé se pelea con el centro o encuentra un centro con mejores capacidades y desea cambiar de centro lo puede hacer también existe la posibilidad de proyectos financiados por más de un contribuyente es decir que se junten varias empresas y entre ellas financien un proyecto cada empresa con respecto a lo que ha gastado va a poder hacer la deducción con el beneficio tributario los otros puntos me parece que yo los expliqué y con eso ya terminamos este es un resumen del rol del Concitec del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación nuestro primer rol es el de orientación salimos a dar charlas siempre los primeros y tercer viernes de cada mes realizamos charlas gratuitas después pueden pasarle la voz a sus colegas a sus compañeros de clases u otras personas que puedan estar interesadas en aprender sobre lo que significa esta ley por favor les dicen que los primeros y tercer viernes de cada mes hacemos estas charlas no tienen que ser otra cosa que entrar a la página web de Concitec y van a encontrar la información de cuándo es nuestra próxima charla de hecho este viernes si este viernes 20 vamos a tener una charla en el Hotel Estelar que queda en la esquina del Arco con Benavides en el tercer piso puli cherry para mi para mi charla de beneficios tributarios para las empresas que están en la sala si es que quieren algún tipo de orientación sobre si es que tienen una unidad de proyecto y obviamente no lo quieren decir públicamente por el tema de la confidencialidad podemos recibirlos en Concitec para tener reuniones y ver sobre sus proyectos que podrían calzar para la norma podemos orientarlos como es el inno de los formatos en realidad cualquier tipo de orientación que ustedes necesiten si nos piden 20 reuniones 21 reuniones les vamos a dar porque para nosotros como Concitec lo que más nos interesa es que las empresas puedan aplicar y tengan toda la información completa para poder aplicar este beneficio tributario salimos a las regiones salimos a dar charlas en gremios el día de hoy gracias a la invitación de PromPerú podemos estar en esta sala para poder presentarles esta información y el segundo rol de Concitec es el de calificación de proyectos y autorización de centros que nos confiere la ley y finalmente el tercer rol es el de fiscalización una vez que Concitec apruebe un proyecto vamos a ir a visitar a las empresas periódicamente para verificar que el proyecto se esté ejecutando de la manera como nos lo habían propuesto al inicio si es que hay algún tipo de cambio recuerden hay una posibilidad de hacer modificaciones no sustanciales Concitec no va a hacer revisión de la parte digamos presupuestal de las facturas de las boletas y de los gastos porque para eso ya hay una entidad encargada de eso que es la SUNAT nosotros no hacemos la duplicación de ese esfuerzo con eso he terminado cualquier tipo de consulta tenemos una dirección de correo electrónico que es incentivos arroba concitec punto go punto pe lo de orientación ya les expliqué también tenemos una página web dedicada exclusivamente a incentivos tributarios donde pueden encontrar toda la información que les he dado el día de hoy que es portal punto concitec punto go punto pe slash incentivos y les agradezco nuevamente por haber venido le agradezco nuevamente a PROMPERÚ por la invitación y ahora sí quedaría listo para las preguntas y consultas adicionales que tengan ustedes muchas gracias gracias x